Bueno, Posada Digital es el corolario de una gestión que comenzamos con una idea, conjuntamente con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y el Área de Comercio Digital con Nicolás Trevisán. Ya lo veníamos trabajando a lo largo de este año, conjuntamente con la CASE, tuvimos varias reuniones con ellos. Un poco la idea era esta, ¿no? De dar el puntapié inicial en la regionea, porque este es un evento que prácticamente no tiene otras provincias del NEA en su convocatoria y en su calidad de tipo de evento, de esta característica. Importante porque Misiones es una provincia con avances año tras año en materia digital, en materia de conectividad. Entonces pensábamos, bueno, llega el momento en que también nuestros comerciantes, también aquellos que tienen algún tipo de producto que se hace muy difícil, muchas veces incentarlo en el esquema de mercado, lo pueden hacer por vía digital. Y surge esto, que es la Cámara de Comercio Electrónica de Argentina, la CASE, que nos abre las puertas y nos permite que nosotros podamos concretar antes de la finalización de este año un evento de esta característica, de esta magnitud que es para el beneficio de todos los misioneros. Hoy por hoy, ¿cómo evalúa el posicionamiento de Misiones en cuanto al comercio electrónico? Bueno, justamente nos movió el hecho de que veíamos una seria dificultad en el acceso al comercio electrónico por parte de nuestra población, de los usuarios y los que tienen la posibilidad de insertarse y vender sus productos dentro del comercio electrónico. Sobre todo porque hay una cuestión de confianza, nadie invierte donde no tiene confianza. Y para generar esa confianza está en este tipo de eventos que te sacan las dudas en cuanto a la calidad, a la llegada y a la seriedad que tiene el comercio electrónico en el mundo. El comercio electrónico hoy en el 70, 80% mueve el mundo, casi el 90% mueve el mundo. Y pasar de ese productor analógico, de ese usuario consumidor analógico, a un comercio digital, a un comercio electrónico, va a ser muy importante justamente hasta para la seguridad misma de las personas. Cuando asuma como gobernador de la provincia, una de las medidas tendrá que ver también con esta temática del comercio por internet. Sí, claro. Nosotros vamos a seguir potenciando las áreas de integración en lo que tiene que ver con la tecnología, en la enseñanza y en el aprendizaje. Hemos dado pasos importantes que ahora llega el momento de generar un conglomerado de los mismos, de poder empezar a juntar lo que se va generando como el polo de desarrollo de tecnología, el polo TIC, la escuela de robótica, la escuela de informática. Todo esto se debe ir asociando para que Misiones pueda explotar al máximo el potencial que hoy tienen.